Bueno, buenos días, Bos Díaz, Egunon, buen día. La verdad que Miquel Iceta lo pone muy difícil, porque después de una intervención inteligente, culta, simpática, como la que acaba de hacer, yo voy a leer una cosa aburridísima, Miquel. Pero bueno, tú sabes que hoy me han dicho Miquel, antes de empezar con mi cosa aburridísima, hoy me han dicho Miquel que el mejor día en la vida de un ministro es el día que toma posesión y el día que se va. O sea, hoy realmente estamos viviendo seguramente un día muy especial los dos, Miquel Iceta. Bueno, todo esto lo digo porque es un placer y un honor recibir la cartera, como veis, de manos de un amigo. Y gracias Miquel por todo, gracias querido ministro de Cultura y Deporte. Mirad, mis primeras palabras quiero que sean para decirle a Miquel que nos une memoria y presente compartido, pero más cosas todavía muy amadas entre él y yo, como son Cataluña, el catalán y nuestra ciudad Barcelona. Y todo ello se plasma en esta cartera ministerial, Miquel, que no nos pertenece porque nos la presta la ciudadanía, pero que pasa hoy de tus manos a las mías. Yo he vuelto, repasando tu discurso, y os recomiendo que veáis el post que ha puesto en su blog esta mañana, que yo he retuiteado sobre todo lo que ha logrado durante este mandato, pero he vuelto a las palabras también que pronunciaste aquí, Miquel, en julio de 2021, y he rescatado tu elogio de la diversidad lingüística, de la defensa del diálogo frente al odio en el ámbito cultural y deportivo. Y, mira, recibo este legado de responsabilidad y de gratitud que quiero compartir con todas las personas, y lo digo de corazón porque me están ayudando mucho desde que llegué ayer, que a día a día permitiese el funcionamiento de este ministerio, de las principales instituciones y organismos que vertebran las políticas culturales del Gobierno, a sus centros y a sus unidades de producción. Como tú en tu día, querido Miquel, también he contemplado la lista de ministras y de ministros que nos han precedido, y es imposible no sentir el mismo vértigo y sensación de respeto que sentiste tú en tu día al nombrar los nombres de Jorge Semprún, de Jordi Soletura, de Carmen Alborc o de José Guirao. Para ello y para ellos, que ya no están, hoy también es obligado a trasladar nuestro recuerdo por haber permitido, con talento y valentía, en varias etapas de nuestra democracia, fraguar esa amalgama fructífera entre lo que es la institución, la cultura y el servicio público. Hablando de ellos, celebramos en este 2023 el centenario de Jorge Semprún, un personaje que me fascina a nivel personal. Me quiero detener un poco en el ahora, porque es el escritor y el político de la memoria antifascista, expatriado en Francia, preso en el campo de concentración de Buchenwald, que yo tuve la oportunidad de visitar de niño, que fue una de las cosas que más me impresionó en mi primera conciencia política. Y en Semprún probablemente está todo lo que conviene recordar hoy. La cultura como antídoto contra la barbarie, garantía de una democracia plena, pilar de un proyecto europeo colectivo basado en los valores de la libertad y de la fraternidad. Las lecciones del exiliado hoy no han prescrito. Más aún, nos muestran su vigencia en una Europa, y sabéis que esto lo llevo en el corazón, en la que fuerzas y gobiernos conservadores y ultraconservadores más interesados en las guerras culturales que en la cultura tratan de afianzar sus relatos excluyentes. Relatos que apelan al miedo y a las fronteras, a la desmemoria, negando la diversidad lingüística o afectivo sexual, ejerciendo el veto y la censura de la producción literaria y artística, convirtiendo a los creadores en enemigos y bloqueando, desde el odio, el poder de la cultura para mejorar y transformar el mundo. Este ministerio debe ser, en este sentido, una expresión de lo que hoy ya es España. Una intersección de culturas, de lenguas, de patrimonios diversos que debemos cuidar, proteger y difundir. Hablamos, amamos y creamos en gallego, en catalán, en castellano, en euskera, en la mancha, en Balears, en Aragón, en Navarra o en Andalucía. Somos esa pluralidad, somos, por suerte, esa riqueza y hacia ese lugar de encuentro debemos seguir avanzando. Mira, hoy nos encontramos en la Casa de las Siete Chimeneas, es inevitable sentir una cierta emoción también, porque son las dependencias de este ministerio, pero fue también entre el año 26 y el fin de la guerra la sede del Liceum Club femenino. El Liceum Club fue la primera organización cultural fundada en España creada por y para las mujeres, un espacio donde luchar por la libertad y los derechos civiles para las mujeres de aquella edad de plata. Pero también un espacio de creación artística, crecimiento intelectual y cultura feminista de la que con indisimulado orgullo creo que hoy en 2023 debemos sentirnos herederos y herederas. Emociona evocar tan solo algunos de los nombres de esa genealogía, María de Maestu, Clara Campoamor, Victoria Kent o María Zambrano. Ha pasado ya casi un siglo de aquella lucha de mujeres republicanas y los procesos de producción y recepción de la cultura obviamente se han transformado de forma radical, pero a todas ellas las tenemos muy presentes en nuestra memoria y en nuestras políticas. Hoy probablemente son los derechos culturales, la propia concepción de la cultura como derecho, lo que marca, como ha explicado el ministro y cita en muchas ocasiones, el diseño y la realidad de las políticas culturales en Europa y en el mundo. Derechos culturales que vamos a defender en su ejercicio y por los que vamos a velar, sin tregua, de la mano de la ciudadanía. Y en primer lugar, y esto quiero remarcarlo de forma especial, en el derecho a la libre expresión. La libertad de expresión es un logro inherente a nuestra democracia, contemplando en la propia Constitución. Y hemos conocido en tiempos recientes en Europa, también en nuestro país, vetos a cantantes, censura de espectáculos, de conciertos, de obras de teatro, incluso de películas infantiles. Y quiero decir que no habrá vuelta atrás porque ese ya no es nuestro tiempo. Este ministerio se abraza al derecho de la libre expresión y serimos firmes en esto, porque no hay derecho a la cultura sin libertad de expresión. Quiero también destacar el derecho al acceso a la cultura como una prioridad ineludible y al acervo cultural acumulado. Sabemos que allí donde hay desigualdad social existe también una profunda fractura en el acceso a bienes, saberes, recursos y prácticas culturales. La educación dentro y fuera de la escuela sigue siendo, por lo tanto, fundamental. Este derecho al acceso exige escuelas públicas, profesorado, bibliotecarios, programadores culturales, salas de teatro, auditorios, programas para las familias. Y nos demanda también volver la vista hacia nuestra infancia. La infancia va a ser también protagonista, como ya lo es, de este ministerio. Nos queda aún una tercera expresión de estos derechos culturales, la que apela a la capacidad de la comunidad, de la ciudadanía, para participar en la vida cultural de su país, a contribuir al paisaje cultural que nos circunda, el derecho a la participación en la vida cultural. Y quiero decir también, y en ello tanto Yolanda Díaz como Miquel Iceta se han dedicado, que este ministerio deberá seguir cuidando, estimulando y protegiendo las condiciones laborales que garantizan la creación artística, tal y como se ha hecho desde el Gobierno de coalición, impulsando el Estatuto del Artista, que será también una de las prioridades de este departamento. Si queremos unas industrias culturales potentes, avanzadas y capaces de proyectar a nuestro país en un mundo, hay que proteger a quien hace posible esto día a día, la cultura y todas sus realizaciones. Un ministerio también que sea expresión de la pluralidad de España, en el que apostamos por una política cultural como política pública de Estado, siempre en estrecha colaboración y cooperación con las comunidades autónomas, pero reconocemos en esa riqueza y diversidad para promover la vertebración territorial desde una concepción de la cultura como bien esencial, pues también la cultura es uno de los pilares en los que debe sostenerse una sociedad igualitaria. Y, por supuesto, defendiendo nuestra pluralidad lingüística como un patrimonio cultural común. Voy a ir finalizando, para no extenderme demasiado, y me gustaría arreglar a Montserrat Roig, otra mujer pionera y libre, decidía transformar el mundo en una referencia cultural de nuestro país, desde la memoria, militante del SUC, feminista y comprometida con su país. Escribir en catalán fue para ella una afirmación de supervivencia, y no solamente literaria. Dijo Montserrat Roig, y me permiteis que lo diga en catalán, progrés potser significa la recuperación de la teva identidad, viure la teva cultura sense complexos ni provincialismes, pero con seguridad, porque al cap y a la fin, cultura es el aire que respiras. Me quedaré con esta última frase, cultura es el aire que respiras. También en Montserrat Roig encontramos la siguiente frase, maravillosa, la cultura es la opción política más revolucionaria a llarg termini. Para esta transformación vamos, espero contar con todas y todos vosotros, ampliar nuestro contrato social como comunidad creativa, que reciba y demanda contenidos culturales. También, desde luego, en el entorno digital en el que ya vivimos. Vamos a levantar la bandera de la cultura frente a la censura y el miedo, en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde sea. La cultura es más que una marca o un reclamo cultural, esto también hay que decirlo, son cifras y porcentajes de nuestro PIB, importantísimo para nuestro país. Es industria, es creación de riqueza, y son puestos de trabajo que, no olvidemos, deben ser también vidas dignas. Y este ministerio quiere también mirar al mundo. La internacionalización de nuestra cultura debe seguir siendo un eje estratégico de trabajo, no solo en términos de difusión, sino de alianzas, de generación de puentes culturales a un nivel no solo simbólico y lingüístico, sino de industria y coproducción. La diplomacia cultural también será un eje central de este departamento. Voy terminando con agradecimientos. Primero a Jordi Martí por sumarse a esta aventura. Gracias, Jordi, por sumarte a esta aventura conmigo. También al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta Yolarda Díaz por la confianza. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los equipos de SUMAR, sin los que no hubiera podido sobrevivir desde que llegué a Madrid a hacer política. Gracias a todos y todas ellas. Y a mi familia política, los comunes, a Ada Colau, gracias por estar aquí, a Jessica Albiaca, a Candela López, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Los comunes han sido y son mi familia política, la que he dedicado tantísimos años en los últimos tiempos. Y espero que también mi familia política se sienta orgullosa de lo que vayamos a hacer en estos próximos cuatro años. Gracias, amigos y amigas. Gracias, Agustín. Gracias, Álvaro. Gracias, Ima. Gracias, Joan. Jordi, Jauma. Gracias, Íñigo. Diego. Ángeles. Gracias a todos y todas por acompañarme hoy en un día tan especial. Y sobre todo, me lo permitiréis, gracias a mis hermanos y a mi compañera, que está hoy aquí. Gracias a mis hijos. Y sobre todo, darles mucho las gracias, sobre todo por mis ausencias, que en política siempre son complicadas. Gracias a todos por haber estado aquí. Y os deseo un feliz día. Muchísimas gracias.